En su debut en la Liga Andaluza de Hockey sobre Patines, en la sede de Fuangirola, el equipo de los Bulldogs logró una victoria en tres partidos. La falta de rodaje del combinado Ceutí con muy pocos entrenamientos de preparación le pasó factura. En la jornada del sábado hubo doble enfrentamiento ante conjuntos sevillanos. Contra Macacos perdieron 9-6 después de ir ganando 4-3. La poca profundidad de banquillo y una puesta a punto mejorable en el apartado físico desnivelaron la balanza. En el segundo partido, contra los Dragons de Sevilla, los Ceutíes empezaron muy fuertes poniéndose 5-0 en el marcador. Los hispalenses igualaron la contienda a 5 pero un nuevo tirón del combinado caballa dejó el partido en 9-6. Primer triunfo para Bulldogs en Liga. En la jornada dominical no tuvieron opciones ante el anfitrión Latin Team, que se impuso con claridad por 13-4. Steven y Ricci lideraron a los caballas en el apartado anotador en esta primera sede. Bulldogs confía en que se mejore el acondicionamiento de la pista donde entrenan en la marina para poder ejercitarse más y ofrecer un mejor nivel durante la competición. Tras tres jornadas disputadas, Bulldogs es octavo. ¡Gracias! ¡Gracias!